En serio, ¿qué? ¿Dónde quieres que vayas? Me vas a dejar la calle, ¿eh? Pues haber pensado en tu hija, que es lo que tienes que hacer y no lo haces. Te estás jodiendo la vida, es que no lo ves. Al menos yo tengo a alguien a quien joderre la vida. Nos podemos quedar contigo esta noche. Quédate con Leila. Has te acargo ya de una puta vez de tu hija. ¿Vale? Y a mí me dejan pa' ya. Yo creo que lo estoy haciendo como una mierda. Ni cómo cuidarlo, ¿entiendes? Carlos, ¿y yo? Estás despedida, Pepa. ¿Pero qué coño me estás contando, tío? Habértelo pensado ayer mejor, antes de llevarte a la niña a trabajar. Hola, ¿entraditas para Perén o Pepa para esta noche? No, no quieres salir esta noche. Y ahora vete. ¿Y tanto que me voy? Esta puta mierda de discoteca. Quiero que eches a los guiris esos y me des la habitación. Porque tu compromiso era conmigo, no con ellos, conmigo. Y no me quedo en la calle otra vez. Ay, que me haces daño. Que yo también estoy cansada, ¿vale? Yo también estoy cansada. Yo lo busco solo, quiero y tú solo haces que joderme. Seguirme y joderme. ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir? Pues te vas, vete. ¡Vete!